Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y les doy la bienvenida a este canal. En nuestro proyecto del día de hoy vamos a aprender a hacer este bonito bolsito para celular. Como ven acá, tiene dos compartimientos, este y este otro que son bastante amplios y en ambos puede ir el celular. El otro lo pueden usar perfectamente para llevar tarjetas de crédito o cualquier otro documento que necesiten. Es fácil de agarrar acá y aparte de bonito, muy fácil de confeccionar. El día de ayer, en mi canal de TikTok, yo subí este otro estilo que básicamente es lo mismo. Lo único que varía es que este va al hombro. Es como una carterita colgada al hombro. Pero el resto es igual. Entonces, si quieren ver este estilo, está en mi canal de TikTok. El día de hoy vamos a aprender a hacer este. Como les digo, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la manera del agarrador. Espero les guste y como siempre les digo, que me puedan acompañar hasta el final. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar son estos. Como siempre, pues los moldes. Los moldes están en la cajita de descripción del producto. Ahí los pueden descargar. Ahora les voy a comentar cómo yo los corto. Les aconsejo que impriman dos de cada uno porque tenemos que cortarlo. Y si lo quieren guardar, pásenlo a un cartón y así ya tienen los tamaños que necesitamos. Bueno, van a cortar el molde hasta aquí donde está la línea de afuera. Ese es el molde principal. O sea, esto. De esto necesitamos dos. Esto es lo que va afuera, digamos, de la carterita. De estas necesitamos dos. Que ya están acá. También necesito dos de forro. Entonces, forro a su elección. Y cuando vayan a cortar la entretela, tienen que entonces cortar el molde hasta la costura de adentro. Esta que está aquí. Esta es para la tela y esta es para la entretela. La cortan. Y nos quedarían así. Porque cuando la coloquemos en la tela y la llevemos a la plancha, tienen que quedarnos los márgenes de costura. Las entran bien. Y ahí tienen que quedar los márgenes de costura. Entonces, para las partes de adelante, lleva dos pedacitos de entretela, dos de forro y dos de tela principal. Luego, lleva un bolsillito en la parte de adelante, que es exactamente lo mismo. Solo que aquí cortan una de tela y una de forro y una de entretela. Cortan el molde igual aquí y la entretela en la línea de adentro. Que ya los tengo aquí también cortados. Y luego, la tapadera que es esta. Igualito. Cortan todo. Este es el molde. La línea continua acá es lo que va a hacer la entretela. Y esta línea de puntitos es una costura que le vamos a hacer cuando ya tengamos preparada la pieza. Eso sería lo otro. Necesitamos cortar un pedacito de tela de 5 centímetros por 5 centímetros. Por aquí la tengo. Seguramente se quedó debajo de alguna. Pero bueno, son 5 centímetros por 5 centímetros. Eso es donde va a ir agarrado el ganchito para sostener el bolsito con... Por ahí va a aparecer. Seguro se me cayó. Pero bueno, es de 5 por 5. Es un cuadrito. También necesitamos un ganchito de estos o algo parecido. Lo que ustedes tengan a mano. Necesitamos un juego de broches. Que en este caso yo voy a utilizar negros plásticos. Lógico, la herramienta para colocarlo. Esto que está aquí. Y este va a llevar nada más un agarrador. Muy bien. Entonces ya volví de la plancha. Ven, quedó todo bien pegadito. Eso es lo bueno de esta entretela que pega bastante bien. Otra cosa que se me olvidó decirles es que cuando usen telas de algodón. O cualquier tela que usen, lávenla antes de trabajarla. Sin jabón, si es para vender. Nada más con agua. Y la dejan un ratico. Para evitar que les vaya a encoger después de haber hecho la prenda. Porque si no, se deformaría. Entonces regularmente las telas de algodón siempre encogen un poquitito. No todas. Pero hay unas que sí. Entonces es preferible lavarlas un poquito. Entonces ahora lo que sigue es esto. Nos vamos a ir a la máquina. Y este es el bolsillo. Voy a agarrar el bolsillo y voy a coserle lo que llamo el forro así. Voy a unir parte con parte acá. Y voy a pasarle la máquina aquí. Ok. Entonces nos vamos a ir para la máquina. Y allá les explico. Muy bien. Ya estamos aquí. Entonces como les decía vamos a unir esto acá. Déjenme prender la máquina que no la había prendido. Ok. Vamos a poner acá. Bueno, entonces cuando ya la tenga aquí unido vamos a pasarle la máquina acá arriba. ¿Se acuerdan? Que el margen de costura debe de ser igual en todo. Porque si no les va a variar el patrón. Entonces aquí desmaso a un centímetro de costura aproximadamente. Muy bien. Entonces yo ya tengo esto acá. ¿Vieron? Me lo voy a llevar a la plancha porque quiero que me quede bien asentadita. Muy bien. Entonces ya la llevé a la plancha. Ahora lo que voy a hacer es agarrar una de las partes estas de las grandecitas. Y voy a colocársela arriba así. Aquí. Entonces voy a colocarle los ganchitos para que no se me vaya a mover a la hora de coser. Y miran que les quede bien aquí. Que no vaya a quedar torcida. O sea, porque a veces cuando hacemos ciertos cortes podemos variar en milímetros cuando estamos cortando varias piezas. Y entonces por eso es necesario que vayamos corroborando que las medidas estén bien. Y muchas veces después de que cortamos van a ver que nos sobra quizá uno o dos milímetros a una de las partes. Siempre y cuando no sea mucho solo se los recortamos un poquito. Porque los decía siempre hay una variación a veces a la hora de cortar. Entonces lo que voy a hacer ahora es pasarle la máquina a todo alrededor. A un poquito en la orilla. Porque este es nada más para sostenerlo. Cerrar este. Vamos a poner aquí. Le pongo la otra pieza encima. Así. Acomodo bien. Y voy a cerrarlo por acá nada más. No le voy a coser aquí donde tengo la pinzita. Ok. Ok. Ya lo tengo listo. Entonces lo que vamos a hacer antes de seguir es vamos a hacerle unas cortaditas en las vueltas. Recuérdense que cuando las cosas son redonditas es necesario hacerle cortaditas o piquetes. Lo que voy a hacer es cerrar el forro. Aquí. Aquí no tiene entretela para guiarnos pero se acuerdan que es a un centímetro de costura. El alfiler nos da seguridad. ¿Alfiler o los pinzitas? Yo uso mucho pinzita porque es mucho más fácil y me pincho menos. Muy bien. Entonces ya tenemos cosido todo alrededor. ¿Vieron? Y ahora lo que voy a hacer es también hacerle cortaditas aquí. Muy bien. Ya le hice los piquetitos o las cortaditas. Ahora vamos al próximo paso. Como les decía esto es muy rápido y fácil de hacer. Bueno voy a tomar esta pieza. Le voy a dar vuelta. Ok. Y la vamos a llevar a la plancha para que nos sea más fácil el próximo paso. Yo voy a ir a la plancha a sentarla un poquito. Ok. Volví de la plancha. Ahora lo que voy a hacer es hacerle una costura. ¿Se acuerdan que en el molde hay en esta parte hay una línea así como con puntitos? Esa es la costura que se le va a hacer acá. Traten de hacérsela así que como a media pulgada de la orilla para que se vea bien. Ay perdón. Para que se vea bien y quede recta también. Es muy importante que quede recta porque esto va encima del bolsito. Las vueltas hay que ir despacio para que nos queden bien. Muy bien. ¿Vieron? Ahí está ya la costura aquí alrededor. Entonces teniendo ya esto. Bueno se recuerdan que teníamos un pedacito que medía 5 por 5 ¿verdad? Es este. Lo que vamos a hacer con este pedacito es esto. Lo voy a doblar de esta forma así. Aquí. Y le voy a dar otro doblez. Tiene que quedarme así. Le voy a pasar la máquina aquí y aquí a las orillas. Ok. Aquí y en la otra orilla. Muy bien. Entonces aquí está ya la piecita. Lo que voy a hacer con esto es. Este es. Ya les había mostrado el ganchito que yo iba a utilizar. Es este. Este es lo que yo tengo. Estos son de estos que se abren así. Si ustedes tienen alguna otra cosa pues está bien. Entonces lo voy a colocar acá. La argüillita está así. Y en estas dos partes que son las del bolsito en sí. Yo voy a colocarle antes de cerrarlo. Esta piececita. Aquí. No tan hasta arriba porque si no a la hora de coserlo aquí lo vamos a pasar a traer. Entonces calculan más o menos que aquí tiene un centímetro de costura y lo colocan un poquito más abajo para que no vayan a coserlo ahí y les lo pasen a traer. Entonces lo colocan un poquito así sesgadito. Lo aseguran con un con una pinzita. Ya cierro esto y ahora voy a cerrar toda esta parte y voy a agarrar esa esa argüillita. Cuando pasen sobre la argüillita, pasenle bastantes veces porque recuérdense que eso va a llevar bastante presión porque es donde vamos a agarrar el bolsito. Entonces la cosen por todo alrededor hasta aquí. Bueno ya la tengo cerrada y aquí quedó nuestra argüillita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es también hacerle unos piquetitos o cortaditas en toda la orilla acá. Eso es para poderle dar vuelta como a todo lo que tiene partes redondas. Bueno entonces ya tenemos esta y ya cerramos lo que es en sí el porro y ya tenemos preparada esta piececita. Entonces ahora abren esto y se dan cuenta para donde queda el bolsillo. El bolsillo me quedaría a mí para este lado. Entonces este lado de aquí lo doblan a la mitad y le marcan el centro regularmente. Yo lo hago con una cortadita. Aquí le marco el centro. Voy a agarrar esta pieza. Y en este caso tiene diseño. Entonces voy a ver que esta mini me queda hacia adelante porque si pongo este me va a caer de cabeza y no se va a ver bien. Entonces en eso fíjense también en el diseño de su tela. Entonces voy a ponerlo aquí de este lado que me quede para el frente. Entonces también lo voy a doblar y lo voy a marcar el centro. Cuando ya lo tenga marcado voy a hacer, voy a colocarlo aquí. Voy a colocarlo aquí. Y lo voy a asegurar con algunas pinzas y lo voy a coser. Se fijan bien que quede casi del ancho de la parte de atrás. O sea, si hubiera alguna diferencia quizá fue porque cosieron menos o más en un lado. Le dan una arregladita ahí rápido. Les decía, siempre y cuando sean milímetros de diferencia no va a alterar el diseño. Ahora si es mucho, es preferible que descosan y vean dónde está el error. Entonces aquí me queda perfecto. Aquí también lo que voy a hacer es pasarle la máquina de este lado. Voy a pasarle la máquina aquí. También a un centímetro de costura. Muy bien. Entonces les voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora. Aquí está el bolsito, perdón, el forro ya cosido. Este es el revés. Entonces le van a dar vuelta al bolsito así, por el derecho. Aquí ya le habíamos pegado esto. Y vamos a introducirlo dentro del forro. Así. Lo introducen bien. Y una vez lo tengan ya metido, vamos a coser. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte donde está la tapadera que acabamos de pegar. Entonces lo que van a hacer es alinearla bien. Alinean bien las costuras. Que les quede costura con costura en las esquinas aquí. 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 Vamos a acomodarlo bien. Aquí. Aquí estaría esta. Le ponen lo que tenga a mano. El alfiler o el alfiler o ganchito. Hacen lo mismo acá. Se acuerdan que ahí estaba el ganchito donde vamos a agarrar el cosito para sostenerla. Entonces con cuidado que no les va a agarrar esto la aguja. Entonces ya ven, ya lo tengan ahí. Vamos a coser por aquí, por la parte de atrás donde está la tapadera y vamos a coser como hasta aquí y vamos a dejar esto abierto. Esto sería el frente del bolsito. Este es para darle vuelta. Entonces voy a empezar a coser. Voy a empezar a coser aquí. Muy bien. Entonces cosí y me quedó el agujerito acá. Por aquí le vamos a dar vuelta al bolsito. Aquí. Muy bien. Entonces acomodan bien. Este es el forro. Aquí fue donde le dimos vuelta. Entonces ahora van a introducir el forro adentro del bolsito. Como es un poquito profundo, con algún... Ayúdense con algo para que entre bien. Muy bien. Entonces ya está el forro adentro aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Venga aquí, dejamos el agujero. Vamos a acomodar bien la tela. O sea, lo que será la costura aquí. Lo acomodan bien de manera que quede recto. Que quede recto. Si quieren lo llevan a la plancha para sentarle bien ahí. Y que no vayan a tener problema de que les vaya a quedar torcido o feo. Acomodan bien eso. Y una vez lo tengan ya acomodado. Lo aseguran. Y voy a pasarle la máquina por aquí enfrente. Todas las costuras que se ven, yo les aconsejo que traten de hacerlas lo más recto posible. Para que se vea profesional en el caso que lo quieran para vender. Entonces yo voy a pasarle la costura. Aquí. Muy bien. Ya le pasé la costura acá. Entonces el bolsito ya prácticamente va bien adelantado. Con el agarradorcito aquí. Ahora vean lo que va a suceder con este agarrador. Si ustedes tienen la posibilidad de tener un pedacito de cuero. Que sea cuero firme. Eso ya lo dejo también a su criterio. Yo lo voy a hacer de tela. Pero de cuero se les miraría bastante lindo acá. Un agarradorcito. De tela ya les voy a decir cuál es el tamaño que voy a cortar de tela y cuál es el ancho. Tiene que ser de ancho 5 centímetros. Lo que voy a ver es el largo. Y entonces voy a hacer la tirita que vendría siendo como esta que hicimos acá. Y para colocársela aquí. Entonces yo voy a traerles la tirita ahora y les digo de cuánto la corté. Muy bien. Entonces ya corté la piecita que es de 5 centímetros de ancho por 35 de largo. 5 por 35. Entonces lo que voy a hacer es doblarla de esta forma. Aquí así. Yo la pasé ya por la plancha. Y luego así. Como hicimos la pequeñita donde va la otra argollita. Entonces voy a pasarle la máquina a un lado. Si quieren solo a un lado. Si prefieren a los dos lados. Bueno, nos quedaría así. Así. Entonces voy a agarrar esta piecita. Esta. Voy a introducirlo acá. Vamos a coserlo. Pero vamos a coserlo para que no se vean estas puntas. Ok. Yo voy a hacer así. Voy a hacer esta punta. La voy a doblar hacia acá. Y esta la voy a doblar hacia acá. Y las voy a poner así. Y las voy a coser acá. Eso es para ocultar las puntas. Y que no se nos vaya a ver feo y deshilar después. La cosen bien. La aseguran bien. Bueno, ya tengo acá. Ahora lo que vamos a hacer es. Para que esto no esté bailando. Voy a llevar la costura. Esta que acabamos de hacer. La unión. Y la voy a llevar lo más cerca que pueda. De la argollita. Aquí le había pasado la máquina. Entonces ahora se la voy a pasar. Aquí abajo. Aquí. Aquí. Para que me cierre bien eso de ahí. Y no se esté moviendo. Esta máquina cose cosas gruesas. Tengan cuidado a la hora de coser. Si les queda muy grueso. Con cuidado. Esto le pasan bastante a la máquina. Perfecto. Entonces este sería nuestro agarradorcito. Voy a quitarle todos los hilos. Nos quedaría así. No tiene hilos ni nada acá adentro. Me quedó bastante bien. Bien. Entonces. Tendría que venir aquí. Y agarrarse. De aquí. Para meter la mano y agarrarlo aquí. Ahora lo que vamos a ir es a la mesa. Para poner los broches. Bueno. Ya estamos en la mesa. Y ya casi tenemos terminado el bolsito. Ya está aquí el agarrador. Ahora vamos a colocarle los broches. Que sería lo último. Entonces lo que voy a hacer es. Ponerlo justo a la mitad. Y como este es oscuro. Voy a agarrar esta cosita que es yeso. Para marcarlo. Ya marqué ahí donde va a ir el broche. Vamos a hacer el agujero con el punzón. En TikTok. Yo tengo. Siempre lo digo. Un video de cómo funciona. Esta herramientita. No es nada científico. Bueno. Colocan uno de estos aquí enfrente. Justo en el agujero. Que acabamos de hacer. Aquí. Entonces agarran esta piecita. Que es la que está como salidita. La colocamos ahí. La presionan bien. Con la uña. Y luego agarramos la herramienta. La parte blanca. Va hacia acá. La negra va hacia la parte planita. Que pusimos primero. Entonces la colocan bien. Miran que esté bien en el centro. Y presionan. Porque si no lo hacen bien. Les cuento que quitar esto. A pesar de que es plástico. Es súper complicado. Y pueden dañar. Su prenda. Entonces ya está esta. Ahora la voy a cerrar. Voy a centrarla bien. De manera que yo vea. Que quedó bien. Y ahí mismo. Voy a hacer la marca. De dónde va a ir. Lo que yo llamo. El recibidor. Aquí voy a usar este. Porque quedó justo. En un lugar. Que se mira. Bueno. Tendría que ir aquí. Entonces ahí hago exactamente. Lo mismo. Hago el agujero. Ahí está el agujero ya. Ahora este. Lo voy a poner. Por la parte de atrás. De que salga justo. En el agujero. Aquí. Ahí. Ya salió el pinchito. Y entonces ahora voy a colocar. Esto. Que es el que tiene el agujerito. Ahí es donde va a entrar. Esta parte de aquí. Entonces hago exactamente lo mismo. Lo coloco ahí. Presionan un poquito. Agarran la herramienta. Y la ponen ahí. Ahí ya está centrado. Y vamos a presionar. Entonces ahí ya está. Ahí nos quedaría. El bolsito. Con su agarrador. Bueno. Yo creo que con esto. Hemos ya terminado el proyecto. Espero que les haya gustado. Como ven. Es bastante práctico. Y bueno. Que les guste. Y sobre todo. Que lo puedan hacer. Y otra vez. Gracias por haberse quedado conmigo. Adiós. 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 Adiós.